¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Hoy quiero hablarles de algo que ya tenía ganas yo de compartir con todos ustedes Pero, primero que nada, quiero aclarar que este tipo de reseñas, este tipo de videos No es para quemar marcas, no es para hablar bien y mal Es simplemente yo dar mi punto de vista Que tú veas el producto, que el producto hable por sí mismo Y al final de cuentas, tú eres el que toma la decisión Aclarado a ese punto, a darle Ahora te voy a decir que es como todo, la mayoría de las carnicerías que venden este tipo de cortes Las venden con una bolsita al vacío Esta sí está un poquito ahuada porque previamente yo la descongelé dentro del refrigerador, no en el congelador Lo que a mí me llamó mucho la atención de esta marca, de esta carnicería Es que le ponen aquí como un protector Este papelito que trae aquí en la parte del hueso Supongo, quiero pensar que es para cuando se esté sellando el vacío No se rompa la bolsa O si tiene algún otro tipo de función Ahí ponlo en la caja de comentarios Con lo que la voy a sazonar es con pura sal y pimienta Esta que tengo aquí, mira, no es nada del otro mundo Pura sal y pimienta El objetivo de este tipo de sazonado es que la carne sepa lo más natural que se pueda Sin meterle sabores de más Porque el objetivo de este video pues es apreciar el sabor casi natural de la carne Porque si fue natural no le pondríamos nada Entonces, por esta ocasión, pura sal y pimienta por ambos lados Sin utilizar aceite de oliva, de cacahuate, de nada de eso Pura sal y pimienta Esto puede ser al gusto Ya teniendo nuestro tomahawk ya con sal y pimienta Lo que yo voy a hacer es que lo voy a poner a fuego directo Esto yo lo voy a dejar más o menos Aproximadamente como unos 3 minutos y medio Dependiendo de que tan alto esté la flama de tu asador Yo aquí lo tengo bajito Por eso lo voy a dejar unos 3 minutos y medio por lado Siendo pasado ya los 3 minutitos Mira nada más Es un buen sellado, me gustó Hay muchos que dirán No, es que no es un sellado, es una reacción química Es sellado carnal, yo así le digo Igual, lo voy a dejar aquí por otros 3, 3 minutitos y medio Más o menos Y ya esté bien sellado por ambos lados Lo checamos bien Esto ya es al gusto y es opcional A mí me gusta en este tipo de cortes Ponerla tantito a fuego directo Pues para que se quede tostadita la grasita que trae por todo el contorno del tomahawk Esto lo vuelvo a repetir Es muy al gusto Que esté sellado por los dos lados Lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar a fuego directo Y lo vamos a dejar cocinando como unos 20 minutos A casi 300 grados Fahrenheit Habiendo pasado ya los 20 minutos Lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar con papel aluminio Si tú tienes una ollita, bueno, está mejor Pero yo no tengo donde quepa Entonces lo voy a tapar así para que repose No tan cerrado Y le voy a hacer unos pequeños orificios Para que siga respirando y no se cosa más Vamos a dejarlo ahí por eso más o menos de unos 20, 15 minutitos reposando Algo que se me estaba pasando decirte primo Es que yo esta carne la saqué a los 60 grados centígrados Hay más o menos 61, 62 Pero esto es para lograr el término medio o medium rare Esto es para que la carne esté un poquito rojita Un poquito más jugosa Un poquito más suavecita, verdad Ya después que la dejamos reposar 15, 20 minutitos Ojo que todos estos tiempos que yo te estoy dando Es porque la pieza pesa un kilo Si pesa medio kilo Pues bueno, esa es la mitad de todo lo que yo te estoy diciendo Y más o menos para que tú le calcules Mira, el de entrada Cuando separé la pieza La carne estaba suave No batallé para separarla Y aquí estamos viendo ese tono rojizo Que estábamos buscando El término medio Así es como si tiene que ver No está cruda la carne Ya está cocida Pero fíjate que Hablé demasiado rápido Porque este cuchillo que yo estoy usando Está hiper mega filoso Y estoy batallando un poco para cortar la carne Y lo que me estoy dando cuenta Que en el centro de la carne Se va perdiendo ese tono rojito Y se va convirtiendo en un tono blanco La verdad no sé por qué Pero la textura de la carne Yo la probé Y sí está un poco dura Digo, a pesar de que la sacamos a término medio A 60 grados centígrados Era para que la carne Era para que la carne esté suavecita Y mira La verdad que parece algo así como un chicle No tan duro Pero sí Este Algo un poco durito Ojo Nosotros aquí en Monterrey Estamos acostumbrados A que la carne esté muy suave A que la carne esté muy jugosa Pero es porque Si tú vas a las Ramos Vas a la San Juan O vas a una A una carnecería fina Pues obviamente, ¿verdad? Si estás comprando carne Que tiene ahí un poquito de memoglobina Un poquito ahí de suavizantes Que pues por eso cuesta lo que cuesta, ¿verdad? O sea, no por nada un corte de estos en la San Juan Cuesta 100 1.900 pesos Más o menos, ¿verdad? Es una prox Y acá nos costó 250 pesitos La carne no estaba mal Pero sí estaba un poquito dura Creo que esta marca puede ahí Mejorarlo un poquito por ese lado Ojo, no estoy diciendo que esté mal Sabía bien Y hasta ahí Pero bueno, primos Espero que te haya gustado el video Si te gustó Pues ahí déjame tu like Comparte el video También sígueme en todas mis redes sociales Como arroba la parrilla con el primo En Facebook, en Instagram Y en TikTok Y pues nada, primos Muchísimas gracias Si llegaste hasta el final del video Te agradezco de todo corazón Nos vemos, pues En la que sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!